Yacapistla es un municipio del estado de Morelos, famoso por su gran calidad de cecina. Su nombre significa lugar de sutiles aires. Cuenta con una población de 34 mil habitantes. El pueblo de Yacapistla tiene un origen muy antiguo. Existen vestigios de la cultura almeca que datan dos mil años antes de Cristo. Hacia el año 1325 arribaron los Xochimilcas y más tarde se asentaron grupos Tlauicas. Sandoval, un capitán de Cortés, conquista Yacapistla el 16 de marzo de 1521. En 1535 los monjes agustinos construyen el convento de San Juan Bautista. Entre los lugares turísticos más importantes tenemos el Zócalo, el Mercado, el Convento de San Juan Bautista y de las festividades más importantes podemos mencionar el 24 de junio se celebra la Fiesta Patronal de San Juan Bautista. En el mes de octubre tiene lugar la Feria de la Asesina. Entre los personajes más ilustres de esta comunidad podíamos mencionar a Fray Jorge de Ávila, fundador del convento de San Juan. Martín Sánchez, defensor del pueblo contra los plateados en 1860. José Pineda Torres, firmante del Plan de Ayala en 1911. Juan Morales, un revolucionario zapatista. Y el profesor juventino Pineda Enríquez, que fue fundador de ocho escuelas en este municipio. Yacapistla te invita a que lo visites. Es un pueblo hermoso. Yacapistla te recibe con los brazos abiertos. Gracias.